El programa de D.R. Piña El programa de D.R. Piña En práctica todo lo que tiene que ver con la economía circular, con renovar y aprovechar los recursos. Así que las cosas les damos la bienvenida, espero que este programa sea de su agrado y los dejamos con lo que viene a continuación. Correo al saludo. Para poder hablar de estos derechos que las personas obtienen para proteger un bien intangible como lo son las creaciones relacionadas con el diseño de modas, hablaremos de cuatro protecciones que son las siguientes. El diseño industrial, las marcas, las patentes y los secretos comerciales, partiendo como ejemplo de la ropa elaborada con textiles fabricados con plásticos reciclados obtenidos del mar, involucrando elementos propios de la economía circular. El factor básico de la industria de la moda lo constituyen los nuevos diseños. Entre la gama de instrumentos de propiedad intelectual y la protección de los diseños industriales denominados simplemente diseños, es la que guarda una relación más estrecha con la industria de la moda. Registrando los diseños, sus propietarios pueden impedir que otros exploten sus aspectos estéticos u ornamentales, más originales que para este caso pueden estar relacionados con el estampado de un tejido de poliéster reciclado. Las grandes casas de moda valoran la cotización de sus marcas gracias a las cuales la mayoría de ellas establecen vínculos con sus clientes. Por ese motivo, se esfuerzan al máximo por protegerlas por medio del registro, al igual que lo hacen con las obras de arte conexas por medio de la legislación de derechos de autor. Pues bien, las marcas tienen la misma importancia para una pequeña empresa o para una empresa de nueva creación en el sector de la moda, pues como se pueden dar cuenta, varias marcas reconocidas y algunas que están comenzando se han interesado por hacer uso de este textil elaborado con materiales reciclados. Las patentes no son lo primero que nos viene a la mente al analizar la industria de la moda, y sin embargo, las innovaciones técnicas permiten obtener ventajas competitivas a las empresas de ese sector, y sin lugar a duda, crear un textil a partir de envases PET constituye una innovación técnica en el desarrollo de la industria textil. Existen distintos tipos de secretos comerciales, desde la lista de los principales proveedores y compradores de la empresa, al uso del programa especial para el diseño de moda, pasando por la gestión logística de toda cadena de valor, es decir, esta protección brinda varias herramientas dentro del proceso de la fabricación de este tipo de prendas, dependiendo de las técnicas o tecnologías que se utilicen para lograr su fabricación. A diario, miles de personas botan envases plásticos al mar, causando un daño enorme a los ecosistemas marinos. Una de las principales preocupaciones de los pescadores es que se mantengan limpias las playas para poder realizar a cabalidad su labor. Por esta razón, los residuos plásticos recogidos en el mar por los pescadores se convierten en poliéster reciclado para su uso en confección. En Colombia, la idea le impulsa la alianza de varias empresas colombianas que han conseguido reciclar los contaminantes envases de plástico PET, elaborados a partir de politeretalato de etileno, convirtiéndolos en ropa ecológica. Con la etiqueta ECO PET TEXTIL, las empresas ENCA Colombia, Fabricato, OfCourse y UNIROCA ofrecen camisetas, pantalones y otras prendas de ropa creadas a partir de botellas de plástico. Finalmente, es importante aclarar que la transición de una economía circular exige la introducción de cambios en todas las cadenas de valor, incluyendo la del textil, desde el diseño de los productos hasta los nuevos modelos de gestión y de mercado, desde los nuevos modelos de conversión de los residuos en un activo hasta las nuevas formas de comportamiento de los consumidores. Todo eso implica un cambio sistémico completo, así como innovar no solo en las tecnologías, sino también en la organización, la sociedad, los métodos de financiación y las políticas. Bueno, así las cosas hemos llegado al final de este programa. El último de la primera temporada del programa número 16, donde hablamos de la propiedad intelectual y el diseño de modas, trayendo como ejemplo una ropa elaborada con un poliéster hecho a base de plástico, de envases PET, y principalmente el que se encuentra en el mar, con la idea de limpiar las playas, de que haya desarrollo sostenible, economía circular. Hasta una próxima ocasión, espero traerles muy buen contenido, como siempre. Ahí estamos a la tarea de ser un nuevo youtuber. No quería llamarme así, pero pues me estoy convirtiendo al usar canales de YouTube, obviamente. Hasta una próxima oportunidad.